Estamos de retorno, 21 horas con 47 minutos, está con nosotros César Dojoel, el gerente de Mi Teleférico. Hablamos de aquello que esperamos, sin duda alguna, los paseños acá, y es el Chucuta Fest 2019, el lanzamiento, lo vemos ahí. Y bueno, César, qué lindas noticias, con gratas noticias, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial a todos los dientes de la Vigiala. Pues anoche vivimos un pedacito de lo que se va a vivir con la gran fiesta del Chucuta Fest. Se hizo el lanzamiento, se presentó el nuevo logotipo, la nueva imagen del festival, que ahora ya no va a ser un festival solamente paseño. Sin objetivo, nos hemos planteado que sea un festival boliviano. Entonces, hemos planteado también cuáles van a ser las convocatorias de estos concursos que vamos a desarrollar a nivel nacional. Y se va a crear el Chucuta Fest Tour Bolivia, porque vamos a ir con diferentes actividades, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Tarija, Patosí, Sucre, Oruro, y bueno, obviamente La Paz y El Alto. Y si no está la posibilidad, pues queremos llegar también al norte de Bolivia. Estamos en ese objetivo, pero ya está planificado el Chucuta Fest Tour Bolivia para que podamos llegar también a otros lugares. ¿Con qué concursos llegamos? Llegamos con el concurso de hip hop, de breakdance, de músicos emergentes, estos jóvenes que no han tenido la oportunidad de subirse a un escenario y pues ahora tengan esa opción. Es una convocatoria. Es una convocatoria que al final va a centralizarse en el Chucuta Fest el 12, 13 y 14 de julio, donde ya se hace la final. Por ejemplo, en el caso del hip hop, los ganadores de cada departamento llegan aquí a tener la final nacional. Y el ganador de acá se va a supremacía, así se denomina, para concursar por la región, en la región es decir, ya por varios países, como representante boliviano en Lima. Si sale ganador de ahí, pues va al mundial. Es prácticamente como un campeonato. Y es como ese tipo de actividades, pues tenemos el tema del breakdance, que la final va a ser en Argentina, en Buenos Aires. Y así sucesivamente, pues hemos logrado conectar con diferentes actividades musicales para que los que participen tengan no solamente la opción de participar a nivel nacional, sino también puedan salir de nuestras fronteras. Es una convocatoria. Y de hecho ya, como se esperaba, yo decía por eso, los paseños lo esperamos, el Chucuta Fest es esa integración, jóvenes, los amigos están ahí esperando las convocatorias. Y el día B, en realidad, los horarios, los escenarios, para esta versión están creciendo mucho más. Lo que tú comentabas es lo que nos ha animado a seguir creciendo, porque empezamos en el 2016 con tres escenarios en Milpavi y vemos que de verdad la gente lo disfruta. Porque además tiene un concepto, no es un festival donde se permita consumir bebidas alcohólicas. Entonces veíamos que la familia, los jóvenes, los niños, iban allá y los papás inclusive los liberaban porque se da un ambiente seguro para ellos. Luego que el 2017 ampliamos un escenario y vimos que la respuesta inclusive fue mayor, porque quizás el primer año dijeron, bueno, no sé, qué va a pasar. Probaremos, será. El 2018, el año pasado, nos animamos a crecer más, ya pusimos seis escenarios y trajimos una agrupación internacional. Un día, seis escenarios, una agrupación internacional y tuvimos más de 130 mil personas en la estación central. Entonces, ahí es que visualizamos que el proyecto del Chucuta Fest debía convertirse en un festival boliviano, debía convertirse en el principal festival de Bolivia y además entrar en la agenda de la música a nivel internacional. Y nuestros escenarios convertirse en estos espacios de promoción de la música boliviana, de promoción de la cultura boliviana, pero también en la búsqueda y en otorgarle oportunidades a los artistas emergentes, aquellos que tienen mucho talento, porque no han tenido la oportunidad de subirse a un escenario y mostrar que efectivamente tienen talento. Entonces, ahí planificamos algo totalmente diferente, lo que va a suceder justamente este año, porque este año el Chucuta Fest viene multiplicado por tres, así lo estamos diciendo. Básicamente, lo que antes era un día, va a ser tres días. Se mantienen los mismos seis escenarios durante los tres días. Estamos hablando de un escenario de rock, un escenario de hip hop, escenario de música nacional, de música tropical, de música electrónica y los emergentes. Esos básicamente son los dos escenarios que vamos a tener. Y en músicos internacionales, ya no traemos solamente uno, sino vamos a traer tres agrupaciones internacionales. A los que les gusta el reggaetón, vamos a tener a los alquilados. A los que les gusta la música cumbia, estamos trayendo a rombay. Y también, como grupo estelar, estamos trayendo a los auténticos decadentes. Esa va a ser, digamos, las agrupaciones internacionales que nos van a deleitar durante los tres días. ¿Cómo estamos armando el line-up? Pues tenemos grupos nacionales que ya están registrados, pero tenemos que lograr 150 agrupaciones nacionales. Por tanto, no está cerrado. Veíamos en las páginas, en nuestras redes sociales, y decían, ¿y por qué no han invitado a este grupo? ¿Y por qué no este otro grupo? No, está abierto totalmente, y más bien estamos esperando que los grupos y los fans de los grupos nos sugieran quiénes deberían estar en el Chucuta Fese. Estas sugerencias se las hacen a través de nuestras redes sociales, de nuestra página. ¿Está abierto entonces para que puedan sugerirla? Sí, sí, está abierto porque no está... ¿150 artistas? 150 agrupaciones, 450 artistas vamos a tener, porque son seis escenarios, los seis escenarios funcionan más o menos entre 11 horas por día en promedio. Entonces, cuando llegamos a multiplicarlo por todo, estamos hablando de casi 460 horas de música continua. Entonces, esto es muchísimo, y hay que, por supuesto, llenarlos para que podamos completar en cada uno de los escenarios. Si pusiéramos a todas las agrupaciones en un solo escenario, estamos hablando de 10 días de música continua. Esa es la majoritud del Chucuta Fese 2019. Por lo tanto, en este momento hemos hablado de algunas agrupaciones, más o menos habremos hablado de 20, 30 agrupaciones que ya han confirmado su presencia en Chucuta, pero tenemos todavía un gran espacio. Principalmente quisiéramos que se apropien las agrupaciones musicales del interior del país. Porque ya las que tenemos acá las conocemos, pero hay muchas agrupaciones que se quieren mostrar y esta es una convocatoria totalmente abierta para que podamos después definir quiénes van a ir en qué escenario y esto queremos hacerlo con la participación de quienes van a disfrutar y deleitarse de la música en el Chucuta Fese. Es que están haciendo el Chucuta Fese en tres días. Lo que veíamos en un día lo están volviendo en tres días. ¿12, 13, 14? 12, 13, 14 de julio va a ser el evento principal del Chucuta Fese. Sin embargo, como te mencionaba, vamos a tener varios conciertos en este Chucuta Fese Tour Bolivia en diferentes ciudades de nuestro país. ¿Y cómo se va a organizar aquello? ¿También hay una logística para hacer este tour? Bueno, efectivamente, gracias a los socios que estamos pudiendo abarcar mucho más el evento. Tenemos al Ministerio de Planificación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Comunicación. Es decir, en este caso es una apuesta del gobierno nacional por promover la cultura y por promover la música y dar espacios a los músicos bolivianos para que se puedan mostrar. Estamos haciendo también una coordinación con otros países para que puedan mandar sus representantes y ver que efectivamente en Bolivia tenemos un festival a nivel mundial, o sea, como lo hay en otros países, en otras ciudades, pero principalmente en que hay muchísimo talento de nuestros músicos y que ojalá a través de esta organización del Chucuta Fese, muchos de nuestros músicos puedan salir de las fronteras y representar a la tricolor boliviana en cualquier parte del mundo. Es bien importante lo que están desarrollando. Y si nos ponemos a pensar, mi teleférico se convierte en un escenario de encuentros. Más allá del servicio que está prestando, hemos visto varias actividades que como mi teleférico están desarrollando desde la Mega Siemer, por ejemplo, que se viene mañana, segunda versión, entre otras actividades. Mañana va a ser una actividad muy bonita porque nos planteamos un objetivo bastante, creo que desafiante, tenemos 100.000 árboles en una campaña, es decir, desde octubre hasta abril, plantar 100.000 árboles en la ciudad de La Paz. El presidente Evo Morales inició la campaña, plantó el arbolito número uno, y de ahí hemos empezado a coordinar con las organizaciones sociales, con las juntas de vecinos, y estamos alrededor, llegando casi a los 50.000 árboles, por ahí hemos sobrepasado los 50.000 árboles, pero nos falta muy poco tiempo. Entonces hicimos algunas gestiones con el gobierno municipal de La Paz para que nos puedan dar espacios donde sembrar, sin embargo, recién nos ha llegado una autorización, ya no nos da tiempo para poder hacer una planificación al respecto. Como no teníamos el espacio, entonces empezamos a coordinar con las juntas de vecinos y recibimos una gran cantidad de solicitud de arbolitos para sus barrios. ¿Directamente de los vecinos? De los vecinos, directamente, porque hay mucho, mucho interés de poder mejorar sus barrios, su plaza, poniéndole arbolitos, las áreas verdes. Hay muchas áreas que no tienen ni un árbol, parecen espacios desérticos. Entonces, claro, los vecinos han asumido ese compromiso con el medio ambiente, con su ciudad, con su barrio, y pues nos han solicitado. Entonces tenemos así una gran cantidad. ¿Cómo podíamos llegar a todos los barrios? Era la pregunta. Pues en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente, el día de mañana 20 camiones cargados de arbolitos salen en la gran caravana Sembrando Futuros, así le hemos denominado. Vamos a dar una vuelta por diferentes partes, por los barrios que nos han solicitado estos arbolitos y entregaremos el día de mañana en la caravana 40 mil árboles más. Y quedan 10 mil árboles en la estación de Irpavi, justamente para llegar a esta meta de 100 mil árbolitos. Desde ahí estaremos distribuyendo, continuaremos con la siembra y pretendemos el 22 de abril, el día de la Madre Tierra, concluir y ponerle a un arbolito, pues el número 100 mil árboles más para nuestra ciudad de La Paz. Eso es lo que va a ocurrir el día de mañana. 20 camiones, una caravana y otros vehículos, mucha gente, un despliegue muy importante que se está desarrollando, inclusive con el apoyo de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas. Vamos a llegar mañana a muchísimos barrios que van a recibir los arbolitos para continuar con este objetivo de cumplir con los 100 mil arbolitos para nuestras ciudades de La Paz. Qué linda es la actividad. ¿Puede participar la familia? ¿Está como abierta? ¿Dónde empiezan? Por favor, restaremos. Empezamos en Irpavi, a las 9 de la mañana sale ya la caravana. Es decir, ya los vehículos están cargados, el día de hoy se ha hecho ese trabajo, están con todos los arbolitos encima. Y salimos a las 9 de la mañana desde la estación de Pavi, de la línea verde. Y de ahí se distribuye en tres sectores. La línea roja, la hemos llamado así, es la que sube inclusive hasta la zona de la periférica. La amarilla que pasa por Obrajes, Sagún Coma, llega hasta la zona de Cotaúma. Y la verde que se queda en la zona sur, que va a estar por la zona de Coani, de Achumani, llega hasta Cotacota, Pampajas. Entonces, hemos hecho esa distribución para que a través de este sistema logístico podamos llegar de manera más eficiente a todos los barrios. Esperamos que hasta pasado mediodía, dos de la tarde máximo, lo habremos cumplido con todo el recorrido y entregado los arbolitos a nuestros vecinos, que sabemos que están esperando y que el día de mañana va a ser algo así como un día festivo, porque obviamente recibir arbolitos y llevarlos a su comunidad, plantarlos, genera un ambiente festivo entre todos los vecinos. Ahí participan los niños, los jóvenes, personas de la tercera edad plantando su arbolito, pensando también que hay cosas que hacer en la vida y una de esas cosas es plantar un árbol. Entonces, hemos visto esta dinámica muy, muy interesante, principalmente cuando la familia se reúne alrededor de un arbolito. Hemos visto que inclusive le ponen el nombre del niño, de algún pariente, pues ya hay un compromiso por el cuidado de los arbolitos en nuestra ciudad. Es interesante. Y bueno, el día de mañana ya bien se suman también a esta campaña y lo debemos hacer todos. Además, yo veía algo, les decían, es un compromiso también de poder cuidarlo, porque no es tenerlos, adoptar prácticamente. Se trata de una adopción del arbolito, porque ya en una experiencia anterior, el año pasado, sembramos los árboles, los dejamos ahí y muchos de ellos no lograron sobrevivir. Y eso ocurrió porque no hubo el compromiso, por lo menos no conectamos con nuestros vecinos para que haya el compromiso de cuidar los arbolitos. En cambio, este año, lo primero que hemos hecho es generar el compromiso de los vecinos y ahora vamos a llegar con los arbolitos y creemos que sí, muchos de estos árboles van a subsistir, nos van a dar color, mejor calidad del aire y obviamente van a contribuir para la calidad de vida de todos los ciudadanos. Nos pasamos de tema, pero porque es importante y además tienen que conocerlo y es el día de mañana. Voy a volver al primer tema, porque nos compromete, porque nos gusta, de verdad, yo le decía, César, nos gustó mucho la convocatoria que han tenido solo en el lanzamiento y nos imaginamos esto multiplicado por 100, creo, en el sentido de lo que significa y cómo se ha consolidado Yucuta Fez. Además hace que nos identifiquemos, porque estamos vinculados también a la cultura, a las expresiones artísticas y ese es el escenario que por lo menos siento que ustedes están logrando convocar en los diferentes géneros musicales, por ejemplo, ¿no? Sí, ayer hemos vivido una fiesta impresionante, no esperábamos tener tanta convocatoria y nos faltó espacio y vivimos algo creo que impresionante. En el momento que se anunciaban los músicos que iban a estar nacionales o internacionales, había mucha alegría, agravía de parte de los asistentes y bueno, ya se estaban organizando, festejando de manera anticipada lo que va a ser justamente el Yucuta Fez. Tú lo decías, multiplicado por 100, exactamente eso, porque contando la cantidad de agrupaciones que vamos a tener durante el Chucuta Fez, estamos hablando de que ayer se ha mostrado el 1% de lo que va a ser justamente el evento el 12, 13 y 14 de julio. Nos queda esperar, estar atentos a las convocatorias, a toda la participación de las actividades que tiene y nosotros también comprometidos como parte de los medios, canal oficial también y estamos junto al Chucuta Fez. No, agradecidos, agradecidos por la confianza que hemos tenido de Avialala, de ser nuestro canal oficial del Chucuta Fez. Ya estamos intentando organizar una serie de cosas, seguramente en la coordinación que tengamos surgirán muchas otras propuestas para que haya la participación principalmente de quienes van a disfrutar de todo el festival. Así que Avialala es parte del Chucuta Fez y sabemos que juntos vamos a poder promocionarlo de mejor manera y llegar a nivel nacional para que toda la gente lo sienta, para todos los bolivianos lo sintamos como nuestro festival. Y lo vamos a esperar, estamos atentos a todas las actividades que se vienen. Muchísimas gracias César por habernos acompañado, bienvenido siempre. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo especial a todos. Vamos a una pausa en instantes, retornamos.